para realizar una síntesis gráfica efectiva debemos tener en cuenta conceptos importantes durante el proceso número 1 el tipo de síntesis este puede ser seleccionado desde antes de iniciar el proceso de bocetería sin embargo también pueden realizarse propuestas de todos los tipos para definir el que se aplica mejor al elemento que estamos simplificando muchas soluciones tienen la versatilidad de funcionar en todos los tipos de síntesis número 2 la morfología la estructura es una de las partes más importantes porque definirá toda la forma del elemento representado para esto podemos utilizar formas curvas conocidas como orgánicas y también formas rectas o de geometría dura la morfología puede analizarse teniendo en cuenta la forma original del objeto y la sensación buscada número 3 la geometrización es importante convertir los bocetos y trazos generados en el proceso a geometría perfectas para añadir simetría y mejorar la claridad con la que comunica el mensaje además que permitirán añadir mayor versatilidad a las aplicaciones y manipulaciones de la síntesis la geometrización se realiza con una cuadrícula que permite alinear cada parte y utilizar herramientas para generar sus curvas y trazos rectos para no dejar espacio a los errores de construcción antes de la digitalización el proceso para la elaboración de una síntesis debe iniciar con dos pasos importantes número 1 salto cualitativo se refiere al análisis de los elementos más importantes detalles y características que debemos eliminar o los que pueden mantenerse debemos dar paso a la interpretación y percepción para asegurarnos de que el salto cualitativo pueda ser efectivo número 2 purificación de forma se aplica directamente en el proceso de bocetería para perfeccionar las opciones que consideremos que representan mejor el elemento y que logran sintetizar sus principales características para el mensaje que deseamos comunicar es aquí en la purificación de formas que podemos explorar los diferentes tipos de síntesis y estilos de representación más adecuados durante la realización del proceso es importante el uso de una cuadrícula que permita geometrizar correctamente esta cuadrícula debe ser utilizada con el objetivo de alinear y perfeccionar pero no significa que modificará o cambiará la forma obtenida durante la purificación